Vivir, vivir lo de su voz Y amar no pasa que dar sin aliento Soñar, soñar de su viejo En un montón sin razas, sin colores, sin lamento Si nadie piensa con un lugar En quien tú y yo nos alejó A la venta En la montaña, atrás, como las estrellas En la montaña, atrás, como las estrellas No hay nada más duro Es fin de la noche Andy no va a querer No le gusta que haga el tiempo A ver, a ver, a ver No se trata Que a ver el tiempo Se me ha arrancado de tu Se quiero Y volar Volar Tan lejos O que nadie nos construye El pensamiento Que a ver el tiempo Volar Volar Sin miedo Como paloma sin vestir Y el soñito Y vivir Y vivir Lo nuestro Y amar Nos vas a quedar Sin aliento Soñar Soñar Tres viejos Siendo sin las Escuchadores Sin aliento Sin aliento Y esa voluntad Nos amemos Nos amemos Eso Bueno Muchas gracias La otra parte Otra